Prendi se pone chiling Prendi se pone chiling Anda de party en party Con su flow de títera siempre está ready Cazando la liga, matando a esa baby Donde quiera que se para se distingue Prendi se pone chiling Anda de party en party Con su flow de títera siempre está ready Cazando la liga, matando a esa baby Donde quiera que se para se distingue Prendi se pone chiling 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 Ella prendi se la vive El booty lo exhibe Como la amadura de su combo se describe Usa ropa chiquitita pa' que la mire Y pensando hacerle las detalles Hasta pagar su billet Tititera de títera No va con clase media Por farándulearse Cuando tengo un par de materias Pero no te confundas Que mi bebecita es seria Es que le gustan los tiquinos Los de feria Tititera de títera No va con clase media Por farándulearse Cuando tengo un par de materias Pero no te confundas Que mi bebecita es seria Es que le gustan los tiquinos Los de feria Anda de party en party Con su flow de títera siempre está ready Cazando la liga matando a esa baby Donde quiera que se para se distingue Prendi se pone chilingue Anda de party en party Con su flow de títera siempre está ready Cazando la liga matando a esa baby Donde quiera que se para se distingue Prendi se pone chilingue Donde quiera campeando La liga está matando Con su trajecito corto Se pasa fronteando No hizo más que llegar a la disco Y la están seteando A todo está deslumbrando Y su mente maquinando Pero anda buscando Al que se pague la botella Que la lleve al VIP Le brinda una noche bella Que le baje la luna Y la lleve a las estrellas Entonces decidí hacerlo Por si no se mace Y te haja de títeres No va con clase media Por faranduliar se corta En un par de materias Pero no te confundas Que mi bebé sí te sepa Es que le gustan los tíquinos Los de feria Yeah El Boquín Diamante Pino Leniel Oh yeah La Ode Music Family Super J Oh yeah Johnny Boom Boom Dime el Odren La Neuro La Calpari Anda de party en party Con su flow de títera Siempre está ready Casando la liga Matando a esa baby Donde quiera que se vaya Se distingue Prende y se pone chiling Flow de títera 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 Yeah 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 El Boquín Diamante Pino Wow Grand Paz Flow de títera Flow de títera Flow de en vez Small Pim取ta Flow de títer owe ambiguity others your debtor aines